La familia real británica no es racista, defendió el jueves el príncipe Guillermo siguiendo con la contraofensiva lanzada después de que su hermano Harry denunciara conversaciones sobre el color de piel que tendrían sus hijos con la estadounidense mestiza Meghan Markle. En una explosiva entrevista televisiva vista por 50 millones de personas en todo el mundo, Harry y Meghan afirmaron que algún miembro de la familia que no fue ni la reina Isabel II ni su esposo Felipe había mostrado preocupación por el color de piel que tendrían sus hijos ya que la madre de Meghan es negra. Esta acusación provocó una grave crisis en la monarquía de su país donde las fuerzas del movimiento Black Lives Matter, por ejemplo llevó recientemente a revisar la historia colonial y su relación con la trata de esclavos. Ahora el tema está bajo la mirada de todo el planeta, en especial de Estados Unidos donde la pareja vive desde su estrepitosa salida de la monarquía hace un año y en la Commonwealth, un conjunto multiracial de más de 50 países en los cinco continentes unidos por sus lazos históricos con la corona británica. En este contexto, la realeza lanzó una respuesta que, pese a su tono conciliador dejó claro que estas acusaciones no serían aceptadas sin discusión. Pero el posible racismo en la corona no fue el único tema que la pareja puso en evidencia durante la entrevista. La esposa del príncipe Harry dijo también que pensó en suicidarse y que no tuvo apoyo de la familia real. Y simplemente yo no quería seguir viviendo más. Y ese era un pensamiento muy fuerte, claro, real, aterrador y constante. Recuerdo cuando él me abrazaba y yo fui a la institución y dije que tenía que ir a algún sitio para pedir ayuda. Que nunca me había sentido así antes y tenía que ir a algún lado. Y me dijeron que no podía, que no sería bueno para la institución. Vamos a profundizar en las repercusiones que generó esta entrevista allí en Londres. Porque obviamente instala una vez más el debate sobre el rol de la realeza británica y la discusión monarquía sí, monarquía no. Bueno, estamos en comunicación con Joaquín Tull, economista uruguayo, radicado en Londres, colaboradora habitual de En Perspectiva y de La Hora Global aquí en Radio Mundo. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas tardes para vos. ¿Qué tal, Romina? Buenos días para ustedes y para la audiencia también. Un gusto estar con ustedes. Una consulta primero. ¿Esto que yo reseñaba recién fue lo que generó más repercusión de la entrevista? Sí, sí. Yo creo que principalmente lo que más generó repercusión fue la acusación de que uno de los representantes de la familia había hecho ese comentario racista. Más que el tema del suicidio, fue más el racismo, que es lo que hoy en día está en discusión mucho en la sociedad británica. Creo que ese fue lo más impactante de la entrevista, de las acusaciones. Ahí está. Y entonces aprovecho, ya que lo señalabas, ¿no es una discusión o no es un tema del que se hayan ocupado solamente los tabloides, la prensa que sigue más las noticias de la realeza? Es un tema que se instala, que se debatió nuevamente en la sociedad, en su conjunto. Sí, el tema del racismo se viene debatiendo hace bastante tiempo aquí. Digamos, por ejemplo, lo vemos en los espectáculos deportivos, por ejemplo, antes de cada partido hay una declaración antirracista de parte de todos los jugadores de fútbol. Hay un movimiento racista muy fuerte. Lo vivimos con lo que ocurrió con Edison Cavani hace poco y toda la movida en redes sociales. Hay cantidad de diferentes aspectos donde esto va tocando en diferentes aspectos. Y esto lo masificó, porque la familia real es muy divisiva en cuanto a la opinión de la gente, tanto de británicos como de extranjeros que viven aquí, o de cómo se ve desde afuera del Reino Unido también. A propósito de eso, entonces, es un tema obviamente que está ahí como muy sensible, muy a flor de piel, podríamos ir a cuáles fueron las repercusiones, ¿no? Obviamente el Palacio de Buckingham se vio sacudido por el tema, tuvo que decir algo al respecto, ¿verdad? Y sobre todo ahí manifestó su preocupación por este aspecto, ¿no? La Reina Isabel en particular dijo, bueno, nos preocupa que haya habido un comentario de este tipo, ¿no? Sí, digamos, el tema de la repercusión sobre la respuesta de la familia real es muy particular, porque, digamos, la familia real tiende a no hacer comentarios sobre lo que sale en la prensa sobre ellos, sino básicamente tendrían que estar todo el tiempo respondiendo a algunas acusaciones que se les hacen en la prensa. Entonces, por ejemplo, en algunos momentos, cuando existieron algún otro tipo de controversias con el príncipe Andrew o con algunos otros miembros, se evitaba hacer un comentario más allá de un comunicado oficial que salía, y esa era la respuesta oficial. En este caso, si bien la Reina sigue siendo la jefa de Estado, digamos, del Reino Unido, ella ha pasado a tener un rol un poco más secundario en este momento, y las personas que tienen más participación son su hijo Charles y su nieto William, digamos, son los herederos, digamos. Entonces, ella está por fuera, digamos, de esos comentarios diarios que ocurren. Pero igual, entonces, como que una declaración de este tipo, decís, no la podía dejar pasar, pese a que no está comentando día a día, esto no fue una declaración más, no fue un comentario más de los que a veces se filtran en la prensa, ¿no? Esto era una entrevista larga, que en muchos casos además recordó o hizo rememorar aquella entrevista en el 95, ¿no?, que Diana, la mamá del príncipe Harry, dio a la BBC donde contó cuestiones de su vida personal que después significaron todo el escándalo que significaron, ¿no?, la bulimia, su situación con Carlos, su marido en aquel momento, ¿verdad?, las infidelidades y demás. ¿Qué más podrías agregar de eso? ¿Cuánto hizo recordar ese episodio? En realidad, digamos, la prensa, en realidad, lo que tomó fueron estos comentarios, esperaban la respuesta oficial, no se sabía si iba a dar o no, digamos, pero, por ejemplo, en esta semana salió publicada una encuesta de la empresa Ipsos Mori, en donde se le preguntaba a, creo que eran un poco más de mil personas, qué tanto les interesa a las noticias de la familia real, y está muy dividido, entre un 51% solamente le interesa, digamos, la mitad, básicamente, y en la otra mitad no le interesa para nada lo que ocurre con la familia real, lo ven como más una figura de Estado, una parte más tradicional, digamos. Y una de las preguntas que se le hacía era de si el futuro del Reino Unido sería mejor o peor, o si no tuviera diferencia, en caso de que se aboliera la monarquía, digamos. Esa discusión pasa a no estar, digamos, en el día a día, sino que por los resultados que se ven, y mismo cuando se divide por franjas etarias, se ve que la parte más joven, digamos, de la sociedad, entre 18 y 34 años, más o menos, cree que no habría una diferencia, si la monarquía existiera o no existiera. Y cuanto más, digamos, adultos son el corte de la población, en el rango entre 55 y 75, se ve que es más tradicionalista, digamos, ve con malos ojos la posibilidad de que se aboliera una monarquía. Con un 56% cree que sería peor. Por lo cual, sigue existiendo esa, digamos, esa necesidad de tener a la familia real como parte de su protocolo, como parte de su traición, y por lo cual no se discute en la diaria el hecho de que si se necesita abolir o no, digamos. El único momento en el que yo, desde que estoy aquí, en el único momento en el que se llegó a discutir, o lo llegué a ver en la prensa y en la sociedad, fue cuando hay algún tipo de evento que requiere que se utilicen fondos públicos para financiarlos, como por ejemplo, algún casamiento, alguna coronación, alguna celebración de su reinado, digamos. Entonces, cuando hay ese tipo de eventos que tienen atención internacional y que llevan a que tenga que haber cierto financiamiento por parte del sector público de ese tipo de actividades, ahí es donde empiezan a aparecer algunas cuestiones de, bueno, necesitamos utilizar fondos públicos para esto o no. Entonces, con este episodio en particular, no fue que se reinstaló esa vieja discusión, decís. O sea, más allá de que, obviamente, el tema estuvo en el tapete, no hace que se reinstale esto. No, no, para nada. Es más, yo creo que, por lo menos, hacia la figura de la reina Elizabeth hay cierto, es bastante generalizada el respeto que tiene de la figura de ella. Después, el resto de sus herederos, el resto de la familia, como a veces aparecen o no en algunos eventos relacionados un poco más controversiales, pueden tener mayor o menor discusión. Pero la figura de ella no está en discusión. Veremos, una vez que su reinado termine y que ella abdique hacia algunos de sus otros familiares, veremos qué es lo que ocurre y si se reinstala esta discusión. Pero en este momento, tanto desde los diferentes partidos políticos, gente de derecha, de izquierda, conservadores, laboristas, hay cierta unísono, digamos, de respetos de la reina. Es interesante eso que señalás, Joaquín, porque también uno tiende a pensar desde acá que capaz que en general pueda haber una consideración relativamente aceptable a lo que es la monarquía, pero también capaz que este episodio en particular, con esta acusación fuerte de un tema de racismo en momentos en que está tan sensible ese tema en la sociedad, podía cambiar un poco la cosa. Entonces, por lo que señalás, no. Más allá de que veía también hay encuestas que se hicieron respecto a este tema en particular, a lo que habían señalado respecto a la acusación de racismo, y ahí también se da una situación similar, con jóvenes que apoyan más a la pareja, digamos, la pareja que se desmarca de lo que es esa vida en monarquía y hace estos planteos tan fuertes, y las personas de mayor edad que en general tienden a respaldar más a la reina, o, mejor dicho, a la familia real como tal. Sí, sí, es como tú decís también, ocurre mucho que el apoyo hacia esta entrevista o, digamos, o cómo verlo más positivamente, viene mucho desde fuera del Reino Unido. Se ha visto, se habló mucho en la prensa de Estados Unidos sobre la valentía de ellos de hacer esto y de salirse por fuera de la familia real. Aquí eso se vio como un hecho más donde no creo que tuvo mayor consideración. Obviamente que algunos periodistas bastante renombrados o bastante conocidos acá que escriben para algunos de estos tabloides y la prensa amarillista tuvieron, digamos, palabras un poco más agresivas hacia ellos por estas reacciones y por hacer algo tan distinto que se desmarca de la tradición británica, digamos. El británico no es de generar este tipo de conflictos, digamos, pero le encanta leerlo en los diferentes tabloides. Por algo son los diarios de mayor venta, de mayor tiraje, en un mundo en el que la prensa escrita, la prensa impresa está en decadencia. Estos son los diarios que salen todos los días en papel, en color, y que son los más vendidos diariamente acá en el país. Ahí también se dio una discusión fuerte, ¿no? A la interna de la propia prensa porque, recordemos, la pareja de Harry y Meghan no solo hacían referencia siempre a... o no solo plantearon este caso en particular vinculado con un miembro de la realeza que les hizo esa consideración o planteó esa duda por el tono del color de su piel, sino que también ellos han denunciado desde que decidieron irse un tema de racismo de parte de los periodistas, ¿no? de muchas publicaciones. Y eso, justamente ahora, también dividió la cuestión, ¿no? Veía que la sociedad de editores, que reúne a altos cargos de la prensa británica, reaccionó con fuerza con este tema. Su director, Jan Murray, replicó que la prensa británica no es racista y resulta inaceptable que el duque y la duquesa hagan estas acusaciones sin proporcionar ninguna prueba. Pero una carta abierta de más de 250 periodistas, la mayoría de ellos pertenecientes a minorías, replicaron que esta acusación, bueno, este señalamiento era pertinente, ¿verdad? Y, de hecho, Murray tuvo que renunciar como jefe de la sociedad de editores. Sí, sí, en realidad la relación que tiene la familia real con la prensa y con la prensa amarillista es muy particular. Creo que desde los comienzos, desde la época del ADD, el príncipe Harry siempre fue el más seguido por la prensa, justamente porque no era el heredero directo al trono, porque siempre fue el segundo. Entonces siempre salían más, los titulares siempre salían más en base a él por lo que ha sido, dejaba de ser. Como el segundo, digamos, de la familia. Y no sorprende ese tipo de reacciones. Ahora, qué tan reales o qué no tan reales, eso escapa un poco de mi conocimiento. En cuanto a... Es una realidad, digamos, que los tableros viven de publicar noticias sobre ellos y viceversa, digamos. Ellos muchas veces filtran parte de la información hacia este tipo de publicaciones también. Por lo cual, es un ida y vuelta que han tenido históricamente con la prensa amarillista y la gente que apoya a la familia real lo lee para saber las noticias y la gente que los critica también la compra para criticarlos. Entonces, yo creo que se necesitan mutuamente de alguna forma. Por último, te iba a preguntar, decías, bueno, el debate este o este último hecho no genera un nuevo debate, un rediscutir el rol de la realeza, entonces, por más grave y por más sensible que esté el tema del racismo en la sociedad británica, ¿no? Pero sí veía que el tema de la acusación de racismo sí ha provocado malestar y revuelo político, por ejemplo, en algunos países que componen la Commonwealth, ¿no? Y que siguen teniendo a Isabel II como la jefa de Estado. Por ejemplo, el ex primer ministro australiano, Michael Turnbull, de Ideas Republicanas, fue tajante en la cadena ABC, dijo, cuando termine el reinado de Isabel II llegará el momento en que tengamos que decidir que ya hemos pasado el punto de inflexión. En Jamaica, la oposición ha aprovechado el incidente para defender con más vehemencia su petición de un referéndum para que la reina deje de ser su jefa de Estado. Y Barbados ha confirmado su intención de pasar a ser una república en noviembre de este año. ¿Eso ha tenido repercusión? ¿Ese impacto que tuvo por fuera del Reino Unido pero con esta connotación de estos vínculos que todavía permanecen? Hubo cierto impacto y va un poco a lo que decíamos anteriormente que lo que tú leías que decía que una vez que termine el reinado de Isabel II se va a intentar de ver, o sea, justamente se tiene la imagen de ella con muy alta estima. Ahora, ¿tuve la repercusión esta semana? Sí, justamente porque estuvo el discurso de la reina o digamos la carta de la reina hacia los demás miembros del Commonwealth que se hace año a año pero ya desde hace un par de años su hijo, el príncipe Carlos es el que viaja hacia los países del Commonwealth de forma diplomática como lo hacía ella en otros años en representación de la reina. O sea, él ha pasado a ser el jefe del Commonwealth de forma más práctica ella sigue siendo de forma teórica digamos. Pero sí, obviamente la discusión sobre el Commonwealth resurge cada año con este tipo de cosas y ha pasado este año con una cantidad de hechos digamos o con algunas repercusiones en algunos monumentos en que los tiraron digamos después de una manifestación contra el racismo porque las personas estaban relacionadas con el tema del tráfico de personas y de esclavos hace muchos años y entonces eso llevaba o llevó a que la discusión entre los países del Commonwealth de rever digamos su rol dentro del Commonwealth y qué tanto se benefician de esto. Trayéndole un poco hacia el punto de vista económico el Reino Unido quiere mantener el el vínculo con los países del Commonwealth justamente ahora cuando necesita abrirse al mundo para el comercio luego del Brexit. Entonces necesita tener comercio abierto con la mayor cantidad de países que pueda y el Commonwealth es una buena excusa para ellos para utilizarlo o para reforzar esas cosas. Por lo cual de ahora en más o por lo menos a partir de estos problemas va a tener que rever un poco su posición en cuanto a la diplomacia que va a llevar a cabo. Es interesante ese punto. Veía algún mensaje de los oyentes que se preguntan si este tema de esta acusación de racismo como que queda en eso nomás teniendo en cuenta los antecedentes que nosotros conocemos lo que le pasó en su momento Suárez lo que le pasó más recientemente a Cavani ¿verdad? una sanción fuerte por su comentario aquel de gracias negrito hecho para un amigo pero bueno que se interpretó por parte de las autoridades del fútbol que en el contexto en que había hecho que la sociedad británica para la sociedad británica hoy es un tema muy delicado y que Cavani debía atender a ese contexto en el que está viviendo también y bueno creo que el comentario interpreto que el comentario va por el lado de y esto queda ahora en eso nomás en esa entrevista y en esas dudas que se sembraron sin tener más detalles porque recordemos que el príncipe Harry fue tajante o por lo menos no quiso dar explicaciones ni dejar entrever quién podía haber estado detrás de ese comentario si salvó digamos a la reina Isabel y a su esposo pero no más claro la respuesta oficial que salió fue que la familia real veía este tipo de comentarios con mucha seriedad y que lo iban a rever y analizar de forma privada dentro de la familia y yo creo que ahí va a quedar el tema creo que ahí va a quedar no va a pasar a mayores es más cuando vemos las las tapas de los periódicos de hoy hay un pequeño recuadro en el que aparece el príncipe William en un evento oficial con el texto de que la familia real no es racista y el resto ya son otras noticias ya pasó un segundo punto y si vamos a los a los periódicos de Escocia o de Gales o de Irlanda del Norte no aparecen estas noticias hay que buscarlas muy a fondo no son parte de discusión en otras partes es más se focaliza mucho en la prensa aquí en Londres o en algunos periódicos de Inglaterra pero el resto del Reino Unido ya está ya pasó y ahora se pasa la página y sigan adelante es interesante cuando uno hace la comparación claro es cierto está bien lo que marca este oyente teniendo el antecedente ese de Cavani porque cuánto discutimos acá de lo que fue ese episodio y de la dura sanción que consideramos que tenía bueno acá un episodio de esta otra magnitud que bueno habrá que comprobar en realidad no dejan de ser unas declaraciones contra otras en realidad porque es una acusación de racismo contra alguien que algunos otros miembros de la realeza que bajan el tema y dicen que la familia real no discrimina pero bueno es cierto que la diferencia en cómo se trata un tema y otro puede acá en Uruguay llamarnos la atención Joaquín te iba a decir del otro tema me señalabas bueno este el tema del racismo obviamente fue el principal no se generó una discusión o no se puso en el tapete el tema de la salud mental por ejemplo teniendo en cuenta lo que la propia Megan cuenta de su depresión su fuerte depresión su intento su intención de en algún momento haber pensado en quitarse la vida y eso de acudir a la realeza decir necesito ayuda y que le dijeran no no quedaba bien visto eso tampoco tampoco sonó tanto digamos no puso en el tapete el tema de la depresión de la salud mental y demás no yo pensé que esto va a tener más impacto principalmente porque tanto William como su esposa y el príncipe Harry también son patrones de una organización sin fines de lucro aquí que justamente trata sobre la salud mental y sobre enfermedades que esta agarrea hace un par de años digamos tuvieron una participación muy activa en esta organización por lo cual yo pensé que eso iba a tener un poco más de impacto pero claramente creo que el tema del racismo pasó por arriba sobre todo esto también está el hecho de que muchas veces a la gente le cuesta a la gente común aquí en Inglaterra le cuesta relacionarse o tener algún cierto tipo de compasión hacia los problemas de la familia real como diciendo bueno en realidad los primeros problemas somos nosotros ustedes tienen una vida muy privilegiada no se pueden no se pueden quejar entonces creo que el tema del racismo fue lo fundamental y fue lo que se quedaron de esa entrevista y lo que causó más sorpresa digamos justamente como decíamos en un momento en que está muy latente Joaquín Tul economista radicado en Londres colaborador de En Perspectiva de la Hora Global aquí en Radio Mundo Joaquín como siempre muchas gracias muchas gracias por este reporte desde allá y volvemos a conversar en cualquier momento de otros asuntos en particular este justamente había dado mucho que hablar en estos últimos días así que valía la pena también ver cómo se veía desde allí mismo un abrazo y gracias como siempre muchas gracias Romina saludos y en cualquier momento estamos en contacto dale claro que sí un abrazo chau chau